La que estamos utilizando en este momento con el grupo de docentes es la vacuna Sinopharm de Dengi, de China. Esta es una vacuna inactivada en la modalidad de cultivo de células veros que es similar a la antirrábica inactivada que ya se viene utilizando. Por lo tanto, es una vacuna muy segura y eficaz. Sí, la característica especial de esta vacuna es que está autorizada para personas de 18 a 59 años. Por eso se ha programado con esta partida vacunar docentes y próximamente factores de riesgo de 18 a 59 años. El grupo de mayores de 70 años que se está vacunando también en simultáneo en este momento, se está usando la vacuna Covigil, que es la vacuna del laboratorio AstraZeneca, envasada en el Serum Institute de la India, que también es una vacuna similar, también de base inactivada, que es la que estamos utilizando en los mayores de 70 años. La convocatoria el día de hoy ha sido, más allá de que por ahí estábamos con algunas dudas, porque en la medida que tenemos la vacuna vamos planificando los sectores con un criterio epidemiológico siempre. Han tenido un día de consulta de padrón y realmente la convocatoria ha sido masiva, yo creo que vamos a superar el porcentaje que hemos logrado en los otros barrios. Agradecida y pedirle siempre paciencia a los familiares que por ahí no pueden ingresar, pero sus adultos, sus abuelos, sus padres están siendo bien atendidos por el equipo de salud y también por la gente que se ha ido sumando. Tenemos trabajando con nosotros personal de la municipalidad, como también tienen a cargo ellos la vacunación de sus jardines de infantes y algunos clubes, tenemos al Estado en tu barrio trabajando, acompañando a cada adulto mayor con todos los cuidados que necesitan. Siempre recalcamos algo, los hemos cuidado tanto durante todo este tiempo que no es momento de por un descuido cometer un error. Así que pedir el acompañamiento y sobre todo la paciencia, aquellas personas que no se pueden desplazar, que están postradas, que están siendo registradas y en cuanto podamos vamos a empezar a acercarnos a los domicilios para que puedan ser vacunados. Darles la tranquilidad que la vacuna está para todos.